Heysel Borges, especialista en Derecho de Familia, manifestó que con la Ley 666, basado en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, se hizo darle al sector de empleadas domésticas mayor decencia y la importancia que tiene dentro del hogar. Y uno de los beneficios que establece es que el contrato se debe de realizar de manera escrita. Además, también se establecen las horas de descanso, tienen que ser 12 horas de descanso absoluto, de las cuales 8 horas tienen que ser de manera continua. También se establece el poderles brindar alimentos y habitación adecuadas y de calidad. Tienen que tener todas las condiciones para poder trabajar y vivir de manera en la que ellos se sientan, además de satisfechos por el trabajo que están haciendo, también se sientan cómodos con todas las actividades. Borges afirma que dicha ley permite a las jóvenes de 14 años puedan desempeñar este tipo de trabajo. Desde el Código del Trabajo, pues se establece el permiso de que menores de edad puedan trabajar, de 14 años, ¿verdad?, puedan trabajar siempre con el permiso de los padres. Pues ahora se viene a regular de manera más detallada el trabajo adolescente, que me parece muy importante. Desde los 14 años, pues pueden trabajar en estas actividades domésticas, pero teniendo contrato por escrito, tienen que trabajar 6 horas al día, 30 horas a lo largo de la semana. Por otro lado, pues se prohíbe el trabajo con lo que popularmente se conoce como dormida adentro en nuestro país. Pero hay una excepción, cuando los padres o el tutor legal lo permite, da el permiso y se firma el contrato, pues sí se puede hacer, pero bajo la condición que el empleador esté en la obligación de informar a la inspectoría del trabajo de que hay un menor de edad con dormida adentro en la casa trabajando. El mismo salario, porque lo que se establece es el pago de salario mínimo, que es el salario que año con año la Comisión Nacional del Salario Mínimo negocia. Noticias 12, Darlin Tellez.